En este momento la empresa Aguas de Barranca Bermeja se encuentra desarrollando las obras de rehabilitación de redes de acueducto en el barrio Colombia. Informarles que nos encontramos en un 90%, el 10% restante comprende las obras de recuperación de la carpeta asfáltica y de toda la recuperación de la vía y los empalmes que están pendientes. Es importante aclarar que las intervenciones que se hacen por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja para instalaciones de tuberías de acueducto y alcantarillado incluyen la recuperación del pavimento o los andenes cuando se intervengan. Las actividades que están pendientes para ejecutar de recuperación se vienen realizando y se harán continuidad en esta semana hasta el 28 de abril, que es la fecha de entrega y recibo final de esta obra.